Música Hola, muy buenas a todos, soy Aaron95 Bienvenidos a este nuevo vídeo De nuevo estamos aquí después de prácticamente Dos meses de inactividad en el canal Que ya iba siendo hora de verdad La verdad es que para mi ha sido un verano bastante bueno Quizá pues uno de los mejores si no el mejor Y espero que a vosotros también haya sido un buen verano Si queréis contarme un poco lo que habéis hecho Durante estos dos meses Pues la verdad es que me gustaría bastante Por mi parte pues ya más o menos Lo conté en el último vídeo, en el anterior a este En el que dije que me iba de vacaciones Que por cierto pues por el hecho de que es el último vídeo Subido durante dos meses Pues ha cogido bastante visitas Así que me imagino que mucha gente sabrá que me he ido de vacaciones Y que por eso el canal ha estado inactivo Por otro lado deciros Que la partida que estáis viendo de fondo Es una partida que me he sacado hoy Es una racha de 26 Todavía no estoy demasiado familiarizado Con lo que es el Advanced Warfare Porque el tema de los exos altos Del matchmaking este que tenemos y tal Pues todavía me está costando bastante sacarme partidas Y la cosa es que un chaval me ha invitado Con el que estaba en esta partida No sé si es que tiene la proporción baja O ha sido casualidad o qué Pero la gente con la que nos ha tocado Era malísima Y coño pues se ha aprovechado Y en un momentín así muy rápido Pues me he hecho una racha de 26 Que está bastante bien Y que si no llegase por las prisas De que se acababa la partida Seguramente habría sido una feroz más Pero bueno Tampoco está mal Pero bueno deciros que Ahora mismo para mí De aquí a que salga Black Ops 3 Que faltan pues dos meses Un poquitín menos O justo dos meses No lo sé No sé exactamente el día en el que sale Mi objetivo es de nuevo Conseguir la actividad que tenía el canal Antes de irme En el cual pues las visitas Estaban rondando unas 300 Entre las 300 y las 400 A veces un poquito menos A veces un poquito más Y que estaban bastante bien Pues ahora el objetivo es Que toda esa gente Que veía los vídeos Pues se vuelva a pasar por aquí Que de nuevo sepan Que Adriano25 Pues está subiendo vídeos Otra vez a Youtube Y podamos tener la actividad normal Luego también tengo Alguna que otra cosa pensada Con algún que otro Youtuber Que está en mente A ver si al final Se puede hacer todo Y tener vídeos bastante divertidos Y tal Porque en cuanto a ideas Mías Para subir The Call of Duty Advanced Warfare Digamos que Están un poco Bajo mínimos No sé exactamente Ya que hacer con Call of Duty Advanced Warfare Porque es un Call of Duty Que juego poco Es un Call of Duty Que tampoco me gusta demasiado Ya lo sabéis Muchas veces lo he dicho Y por lo tanto Pues muchas veces Me cuesta ponerme a grabar Y es por eso que Quizá no vaya a subir Una barbaridad de vídeos De aquí a noviembre Y una vez salga Black Ops 3 Pues ya me ponga Digamos más a tope Pero bueno Oye Ahora ha tocado de nuevo Voy a poner activo el canal Ya echaba de menos Subir vídeos a Youtube Que pues como digo Es algo que llevo haciendo Ya un tiempo Más de dos años Y es algo que me gusta Que me entretiene Y quiero seguir haciéndolo Así que Estoy de nuevo por aquí Todo el mundo Que quiera que me pase Por sus vídeos Y todo lo que sea Como hacía hasta ahora Pues no hay ningún problema Por Skype Como he hecho hasta ahora Y ahora que ya voy a estar Por casa Pues oye Ya me puedo pasar De nuevo subir vídeos A jugar de vez en cuando Algún ratillo Sobre todo aquí A Call of Duty Y nada Esto es todo por hoy Tampoco tenía mucho más Que comentar Así que próximamente Empezaré con los vídeos normales Con los 2.0 Y todo demás Así que nada Esto es todo Nos vemos al próximo Adiós